¿Qué es la Universidad Nacional de Chile? Una amplia gama de plataformas digitales que les van a permitir acceder tanto a la biblioteca como a diferentes contenidos y diferentes carreras, hasta cursos que están dictando de manera virtual. Esto es muy importante para uno que es estudiante o egresado debido a que el tener una universidad nacional en un departamento como Chilecito, La Rioja, es muy importante. Mi experiencia personal como alumna del profesorado en Economía fue muy grata debido a que el hecho de que estemos en una universidad nacional, la particularidad que tiene esta universidad es que el acompañamiento de los docentes es muy personal. Es una carta que tenemos en nuestras manos los que asistimos a la Universidad de Chilecito, lo cual les aconsejo que la aprovechen. Los docentes son excelentes, tienen una calidad académica impresionante. El foco del profesorado en Economía es la didáctica, del saber enseñar la materia Economía en los secundarios y también en el nivel universitario. Además, invitarlos a que participen de esta universidad y que ingresen en el mundo académico que tiene esta ciudad. La carrera del profesorado en Economía es una oferta muy importante para la sociedad en sí, para uno como persona, porque además lo que hace este profesorado es enseñarnos a enseñar. Por eso los invito a todos aquellos que están en el último año del secundario, a que ingresen y que puedan ser futuros profesores en Economía, puedan ingresar a esta casa de altos estudios. Y si solamente tenés dudas y querés averiguar cuál es la oferta académica que tiene la Universidad Nacional de Chilecito, te invitamos a que ingreses a www.undec.edu.ar Bueno, dicho todo esto, simplemente queda decirles que los esperamos.